Día 2. Con la cámara, mira. 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 Lo dejé que hay que ir abajo Dios La mareta nomás me hizo gastar los barcos ¿Qué tengo que ver acá? Ah, verga ¿Aquí tú dices coche que les cegaron lo que les pasa por enfrente? Pero no creo, güey Pero ahí está ¿Otro? Verga, pasen menos de estima, güey ¿Dónde los tienes, Mote? ¿Eh? ¿En la caja? Ahí está en el lado de la caja ¿Qué es? Si traes para suministrarnos a todos Si no tiene que quitarle la verga de esto ¿En la caja qué? Si no nos vamos a completar coche Es que no hay nada ¿Eh? Está vacío Allá, por la pata, cacho ¿Este? ¿A esta coche ahorita? No Jajaja Otro perreco, ábrele ahí, ándale ¿Dónde están? Ándale allí sus Están en la coche, caja allí Coche que tienes en la pata, en tu pata ¡Corra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Coche, pero ¿para qué la cierras tanto? ¿De cerveza? ¿La canoa? No hombre, y se sube hasta la punta de la canoa ¿Eh? No, ahorita no ¿Eh? No, ahorita no No, ahorita no Esa vez, tío, donde fuimos, timo, que había hartos coches a favor ¿Pas qué coches se me van a mandar para México a dejar el beso? Que decían que este... Que salían en la tardecita, brincaban ahí, güey ¿Mote? ¿Se van a mandar a la chica para México a dejar el beso? ¿Está bueno este? Esa es bueno este ¿Qué te quedan en la cámara? ¿Qué te quedan en la cámara? ¿Qué te quedan en la cámara? ¡Ay! 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 ¿Sería mote o qué? ¡Esto es hybrid! ¡Ay! 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 Ahí está ¿Y aquí? ¡Ay! 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 Vete la recta ¡Ay! ¡Déj們! ¡Ajajaj! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! otra melesta señores, mira este es blanco o es ahí blanco no lo veo blanco ahora nomás otro, la foto tu coche se llama por tu coche se quebra la camara se quebra la verga ahora lo que le digo paja temo como se llama ahí si, ahí lo puedes pegar si, ahí lo puedes pegar ojalá 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 otro otro con un shark bay bueno pues ya otro otra melesta cambio de estrategia mira nomás pues vamos a dar un menú un buffet esta buena Mateo? esta buena para los estraditos esta buena para los estraditos primero primer tiro primer tiro mira chuchito mira chuchito aprende coche no me traje agua no me traje agua ni nada no me traje agua no me traje agua no me traje unas cervezas con un poco más con un poco más en la cresta con un poco más en la cresta nada Mateo? nada? nada? jajajajajajajajajajajajajajaja primer tiro y último primero y último primero y último tirolo que me saque mi cámara vienen dos creo vienen dos pruebas vamos a probar cámara esta grande óptico este es hybrid blanco este es hybrid yo me lo traigo son unas penas ahí eres, gran resultado mira la sombrillita 2 a 3 4 2 a 3 blanco ya esta abierto bueno me vas a melester ahora si no lo he alcanzado este coche esta verandote con eso delgaste y sale afuera el emote porque ya viene la salvacion para acá jajajaja jajajajaja coche ya no me llevo cuesta cámara para adentro ¿eh? no me engancho la camra no creo que puedas pagar para si tu moda coche verga Yo no he quebrado, México Ya gané 700 a la semana No, 5 días Uy, ya trabaja Yo no trabajé toda esa semana, güey Fui toda la semana, güey No, pero salió 6.70 No, 5 días Pero verga, de sola a sola Todo está bien, ahí te pagan el contado Salí mejor No, me pagó a 3, hermano Tú quieres que vaya con él Más que... Ahí está la otra sombrilla abajo, Mateo Ahí está la otra sombrilla, prepárate Esos no tienen laminitas No tienen laminitas, ni tienen plásticos verdes ¿Eh? Ni plásticos verdes Vamos a variar así No, 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 no Arrole, cocho Arrole, mi Y si no hay emotes, trae otros ahí en la bolsa En la bolsa Pásame la botella Vamos a tomar mitaca, donde conté no lo traigo ok es de lo que vengo uh, che, que picito ay 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 choche ahbralo i sansㅋㅋ room six il t'caaaa il t'caaa il t'caaa il t'caaa il t'caaa il t'caaa il t'caoa il t'caaa il t'caaa Pásame a color rojo, muchachos. ¿Cuál es? ¿Qué plástico? ¿Quedan solo una plomita? ¿Tú tienes? ¿De plomo? Unos plomitas que traigo ahí, todavía no traigo. Ah, ahí traigo de otros. No, una de los prietos. Pues ya, trae llega. Coche ha sacado, coche, para allá. ¿Alguno que ha sacado ya? Oh, bonitas. ¿Y en Oklahoma? En Oklahoma no traigo, no. Allá está cabrón. Si pierdes una chagera, hay un chingo de pierde. Mira pues, manteita. Carnada grande y paga pues. A un lado, coche. ¿Para, coche, esa cara, eh? No, voy a ver acá. ¿Ves a otro lado, por favor? Vuelve para acá. Bien enganchado, ¿verdad? Son los que... Son los que jalan más. ¿Verdad? ¿Verdad que se andan bien, eh? Al rato voy y compro una de esas, ahora. Para si vinemos a la tarde, ¿no? No creo que venga la tarde. No, ¿qué onda? Me aganchó de dos, eh? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¿Y qué onda esto? Esta está muy embarazada, se la vamos a echar al agua. La barra es la que no sirve, la barra es la que tenemos. Si no, no lo puedo jalar. No lo puedo arrojar tal vez, pero así... A ver, ¿Dónde está este? Trae dos, mira. Trae dos, mira. No, no, no. A ver. No es realmente la barra. Día dos. Para la cámara, mira. Ya hasta mañana, espera. Si, tu coche está panzona. Vamos a ver una. Si. ¿Cómo? La panzona, a ver una. El coche creo que la teníamos allá. No, 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 no. ¿Otú? Vamos a seguir. Para allá. Sí, güey. ¿Otros dos? Otro doblete, güey. Que vengan otros dos. Es que sí. Si, tu coche desde allá están pesados. Y Chuchito, bien, gracias. Si. No, no. No, no. No, no. No, no te lo veo. No, no. No, no te lo veo. No, no, no. No te lo veo. No te lo veo. Unir las dos. No, no te lo veo. No te lo veo. Ya va a salir para el cuello ahora. Es que no me lo veo. que es decir para algo para comer para comer para comer esta maldita me pegó si si solo agarré doble pero está saliendo con la sonrilla este es el pedo que estamos agarrando ahorita apenas agarró con su oye agarró otro coche te paso chuchito porque te cuento no pesca si si ok traete las sombrillas las sombrillas que traen como laminetas con pescaditos verdes con pescaditos verdes no mas Timo y yo andamos aqui Mateo si 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 no salia puros merianos merianos son puros guarachotes vele no salia merianos son puros guarachotes vele 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 te mando un mensaje Roberto que hablo con Pancho te mando un mensaje Roberto que hablo con Pancho es el doble si no se mueve para los lados este es el doble mira Mote presta me unas sombrillas traes otra traes otra adonde coche no mas no estan haciendo aqui que este abriendo la puerta no mas ya ni la cierro donde lo hago el telefono donde tienes la otra la sombrilla no la traje la tengo en otra caña no que traes otra de ese si arremate mas para abajito uno de esos traeba el de ese ponle uno de esos uno de que era? cambiele uno de ese ponle uno al suelo asi como estos te necesitas hacer la sombrilla que mas quieres? esta arriba aqui estamos cuyo mira ves que mas quieres? aqui arriba esta arriba aqui arriba que mas quieres? mira Cámara, déjame la cámara. Por favor. Esto te me agarras con la grandota. No hay limite. No, pero... Ya bajas por tu pachada. Vas a ser toro.